En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, les recordamos que este lunes y martes la oficina estará cerrada y la iglesia también, no habrá ni misas ni confesiones. Muy bien, pues lo que voy a decir ahorita va a ser imprescindible que me lo entiendan bien, porque si no lo entienden bien, pues les va a afectar más que si no entendieran eso. Es bien importante que lo entiendan bien y pongan toda la atención que puedan para que no tengamos que ir a dudar a entender lo que voy a decir. Al final del Evangelio de la Misa menciona el evangelista que ellos dejándolo todo, los siguieron. Y San Pablo, en su carta a los romanos de la Misa de hoy, dice, hermanos, considero que los sufrimientos de la vida presente no tienen nada en comparación con la gloria que se da a manifestar. Entonces, Pedro y los otros lo dejaron todo y lo siguieron. ¿Cuántos años no habremos venido a la Misa? Y lo más esencial, lo más importante de la Misa, no lo conocemos. So, el día de hoy espero que a ustedes les quede exageradamente claro qué es lo que viene en la Cía de la Misa. Entonces, para comenzar, en el interior de nosotros tendríamos que escuchar las palabras de Jesús que les dice a cada uno de ustedes, ven conmigo a redimir al mundo. Y se lo dice a cada uno de ustedes, de forma directa y personal, ven conmigo a redimir al mundo. No como espectadores, sino unidos a Cristo en la cruz, constatando, para venir a constatar de cerca la entrega generosa del Señor en la cruz, hasta el extremo. Y terminada la Misa, y terminada la Misa, cada uno de nosotros podría decir, vengo de redimir al mundo, de acompañar a Cristo a redimir al mundo. Eso es lo que tendríamos que decir. Porque la Misa se puede vivir de diferente forma. Y hemos descubierto hoy que solo escuchando a lo que Dios nos pide y tomados de la mano de Jesús, podríamos entender el misterio central de la Santa Misa. Entonces, no habría nada en particular que tendríamos que hacer. Todo es un trabajo interior. Un profundo acto de fe y de caridad, de dolor por los pecados, que nos conduzca a la identificación con Cristo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo podremos nosotros unirnos a Cristo en su ofrecimiento al Padre de la Santa Misa? Pues el sacramento, dice el concilio Vaticano II, en Lumen Gentium, que el sacramento del bautismo constituye a los cristianos en mediadores entre Dios y los hombres de este mundo. Es lo que se conoce como sacerdocio común de los fieles. ¿Qué significa el sacerdocio común de los fieles? Pues significa que es muy diferente al sacerdocio ministerial de los sacerdotes. El sacerdocio del sacerdote, el sacerdocio ministerial, ofrece en nombre de la Iglesia, en nombre de todos, el sacerdocio del sacrificio de Cristo. Y cada uno de ustedes, en base al sacerdocio común de los fieles, ofrece en ese sacrificio en nombre propio de ustedes. Y en él incluyen todas las realidades humanas, naturales, que los rodean. La misión del sacerdocio ordenado, o de los sacerotes, es simple. El ofrecimiento del sacrificio de la misa por toda la Iglesia, y en nombre de la Iglesia, y la transmisión de la gracia a través de los sacramentos. La liturgia y el gobierno de la Iglesia. Esa es la misión del sacerdocio ministerial. La misión de ustedes, del sacerdocio común de los fieles, es simplemente la participación en la misa, la evangelización de las familias, de las sociedades, y la recapitulación de todas las cosas en Cristo, a través de su trabajo, de su esfuerzo, de su dedicación, de su vocación en medio del mundo. ¿Eso es lo que hacen ustedes? ¿Eso es lo que hago yo? En la misa, Jesucristo nos ofrece, junto con él, al Padre, y nos permite a todos, a nosotros, ofrecerle también a él mismo, con nosotros a su lado, al Padre. Venimos, entonces, en primer lugar, ustedes, en nombre propio, y yo, en nombre de la Iglesia, a ofrecer a Cristo, que no puede haber prodigio más grande, ni más increíble, el de poder ofrecer a Cristo, a Dios, Padre, nosotros, unidos con él. Y así, en el cielo, en el altar, y en el interior de cada uno de ustedes, se ha de ofrecer la misma liturgia eterna. Jesús en el cielo, la Iglesia en el altar, y ustedes en su interior, renuevan simultáneamente, aquel sacrificio que nos ganó, la bendignidad del Padre, y el perdón de nuestros pecados. Así que, estas tres cosas, vienen a acontecer, cada vez que venimos a la iglesia. En el cielo, nuestro Señor, ofrece al Padre, la liturgia eterna. En la Iglesia, en el altar, la Iglesia ofrece el sacrificio de Cristo, y cada uno de ustedes, en su interior, en nombre propio, ofrecen el sacrificio de Cristo. Entonces, conociendo estas cosas, y espero que lo hayan entendido bien, hemos de preguntarnos, entonces, si ya sabemos a lo que venimos, nos hemos de preguntar, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿qué ocupaba la mente y el corazón de Cristo, aquel viernes santo, hace más de dos mil años? Pues tenemos sus palabras, que le decían, Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, según sus palabras, según sus palabras, lo que nunca les debe faltar en la Santa Misa, es la participación de ustedes en este mismo afán de Cristo. Entonces, debemos rogar al Señor, que les comunique a ustedes, la misma ansia, el mismo afán, que consumía al alma de nuestro Señor, la voluntad de su Padre. Solo así, la misa de ustedes, se parecerá al sacrificio de Cristo, en el Calvario. Entonces, lo primero, que Dios nos conceda una parte de su amor a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre. Y que nosotros le pidamos, que yo ame al Señor, la voluntad del Padre, como la amaste tú. Esa es la primera y radical actitud con la que ustedes deben de venir a misa. Si no vienen a misa con esta actitud, mejor no ven. Se pueden caer en su casa. Esta es la primera actitud al comienzo de la misa de hoy. Y es bastante lógico. Imagínense, llevamos años rezando, orando, asistiendo a la misa. Y si nosotros hemos pensado en crecer en la comunión con Cristo, pues hay que participar de sus sentimientos, de sus afanes, de sus intereses, para que nos podamos decir a nosotros mismos que nos identificamos con Él. Entonces, no hay mejor forma de entrar a la iglesia y de comenzar la misa sin esta actitud de querer amar la voluntad de Dios. Eso es lo primero. ¿Qué mayor y qué mayor y qué más magnífico don puede hacernos Jesús que parecernos a Él en el amor a la voluntad del Padre? Si hubiera una cosa que ustedes tendrían que pedirle con todas las fuerzas de su alma, al principio de la misa, tendría que ser esta. Que llévame, Señor, la voluntad del Padre como la más grande. Y eso es lo más importante. Si no empezamos así la misa, ustedes vienen como espectadores. Ya después, en el transcurso de la semana, se traducirá ese deseo de querer hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. En todas las cosas. Y en todo lo que les suceda, ustedes verán la voluntad de Dios. La manifestación de la voluntad de Dios. Entonces, si se preguntan, ¿por qué la fe bien vivida ayuda a soportar dificultades o a llevar empresas que superan a veces las consideraciones humanas? Porque el cristiano es capaz de ver en ellas la voluntad de Dios. Nuestro Señor murió amando los azotes, las burlas y la cruz, porque amaba la voluntad de Dios. Esta era la salvación de los hombres y la cruz fue el medio diseñado para conseguirlo. Si a nuestro Señor le hubieran ofrecido un medio sin dolor para redimir a los hombres, no lo hubiera aceptado. Entonces, nos encontramos comenzando el sacrificio de la misa, que es el memorial de aquel sacrificio sangriento y doloroso de nuestro Señor en el Calvario. Y cada uno de ustedes está llamado a vivirlo con Él, a vivirlo juntamente con Él, a llenarlo de deseos de reparación, de caridad. No sólo a pedir perdón por nuestros pecados, sino por todos los pecados humanos, de todos los hombres. Porque ustedes y yo sabemos que la suma de todos los pecados es una suma enorme y enormes tienen que ser también nuestros deseos de expiación y de pedir por ellos. Naturalmente, imagínense, si supieran vivir así la misa, yo hubiera dejado una huella para siempre en su vida. Entonces, cada día estaría diferente y tendrían el mismo afán de nuestro Señor. Y en cada ocasión, en cada dificultad, en cada dolor, en cada problema, podrían poner ustedes en práctica lo que aquí pusieron con deseo al principio de la misa. Piensen, por ejemplo, en los innumerables sacrificios que supone un hijo para una madre. Pero es claro que el amor materno hace todos esos sufrimientos, no sólo llevaderos, sino también fuente de alegría y de íntimo gozo. Porque no es el dolor, sino el egoísmo, el que acaba con la alegría de este mundo. Entonces, el sacrificio bien llevado, la dificultad bien llevada, nos acercará a la felicidad más que ninguna otra cosa en este mundo. Entonces, si ustedes gastan demasiado tiempo y energía diciendo y quejándose de tantos problemas que tienen, ustedes están gastando el tiempo. Porque todo lo que pasan y sufren y llevan en sus hombros, tendría que estar siendo divinizado, alcanzado por el sacrificio de Cristo. Entonces, deberíamos estar entrando en la misa de cada día con deseo de identificarnos con Cristo, de divinizarnos con Cristo, de santificarnos juntamente con Él, ofreciéndonos con Él. Entonces, de esa forma, pues el sufrimiento nos llevará de una forma u otra también a la alegría. Entonces, pidámosle hoy al Señor, primero, como lo hicimos al principio de la misa, perdón por todos nuestros pecados y los del mundo entero. Y segundo, especialmente al acercarnos a la consagración, pidámosle ese amor profundo y verdadero a la voluntad de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.